Bueno Oscarcito Un ejemplar de... ¿Doradito o no? Doradillo Doradillo Estamos esperando un dorado grande Un dorado grande, pero no pasa nada hasta ahora No pasa nada Todo chiquito Todo chico Muy poco Muy poco ¿Dedicado para quién esto? Nada, para mí solo Para vos solo, bueno, muy bien No dedico a nadie No dedico a nadie Me dedico a sacar pescado nada más Nada más Hasta los otros me chupan un huevo Bueno, acá está el popular MyLight ¿Qué ando? Salaberry Salaberry, bueno Peleando con los salmones Estamos Estamos en eso Oscarcito Lleva la... La delantera ¡Epa! Que así nos caemos La pinza ¿A ver Oscarcito? Chiquitito Para la foto nomás Nada más y para el video Saludos a los chicos Los Juegos Culturales Alfredito, mirá Para Alfredo Para Michelin Pasan la pinza Ahí está ¡Hasta la pinza! Saludos a todos los chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!